Señor Casado, adelante. Señor Sánchez, basta con leer las portadas de la prensa de hoy para ver que su Gobierno camina a lomos de la mentira y del autoritarismo. La mentira porque hoy hemos visto una vez más que se publican pruebas que lo que hacen es poner en evidencia sus mentiras. Y por mucho que usted amenaza a la prensa o por mucho que usted no quiera comparecer en este Congreso, el Partido Popular le va a hacer comparecer en el Senado para que explique todo lo que la prensa le exige que haga. Y autoritarismo, porque ayer hemos visto un fraude de ley. Hemos visto cómo ustedes quieren amordazar al Senado y lo hacen además a través de la ley contra la violencia de género. Vamos a pedir amparo en base al artículo 31 de esta Cámara, con seis sentencias del Constitucional. No vamos a permitir lo que usted ya veo que en Chile no defiende, que es que, al igual que en Venezuela, cuando no les gusta una Cámara por sus mayorías, o la duplican o la cierran. Señor Sánchez, no es que su Gobierno no avance, es que su Gobierno se caiga a trozos. Se cayó el ministro de Cultura a los tres días, se cayó la de Sanidad a los tres meses. Veremos qué pasa con la de Justicia y lo de la Audiencia Nacional, con la de Defensa y la rectificación de la portavoz, que más bien parecía un monólogo bélico de Gila. Veremos qué pasa con el de Exteriores, que renuncia a defender la soberanía española sobre Gibraltar al mismo tiempo que dice que Cataluña es una nación. O la de Política Territorial, que dice que le desearía que los presos independentistas estuvieran en la calle. O el de Interior, que en vez de hacer cumplir la euroorden, lo que hace es dejar que otro tribunal belga humille a España, en este caso defendiendo a un enaltecedor del terrorismo. O la de Industria, que lanza un globo sonda que puede explotar en la cara de los 40.000 trabajadores del sector del diésel. O el Ministerio de Fomento, que ahora dice que hay que penalizar viviendas vacías. ¿Qué será lo próximo? ¿Expropiar coches aparcados? Pero es que lo peor de todo, señor Sánchez, es que usted, para ocultar este desastre, saca un conejo irresponsable de la chistera. ¿Cree que España está para hacer una reforma constitucional? ¿Con Podemos pidiendo un referéndum? ¿Con los batasunos pidiendo anexionarse Navarra? ¿Con la que está cayendo en Cataluña? Lo que hace falta es poner orden, aplicar el 155, el tiempo que haga falta. Poner orden en la educación y, si hace falta, tomar las competencias. Señor Sánchez, la Moncloa le queda grande. Y por mucho que repita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del Gobierno, el hábito no hace al monje. Lo mejor que puede hacer es liberar a este lastre de España. Convoque elecciones cuanto antes.